Y bueno, vamos a seguir con estas integrales, que son integrales definidas, y bueno, hasta el momento, hasta eso nos han tocado bastante fáciles, porque las integrales han sido directas, ¿ok? Entonces no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, lo único que tenemos que hacer es aprendernos las fórmulas de integración directas, por el momento, ¿ah? Entonces, vamos a decir que esto es igual a... vamos a aplicar la separación de integrales independientes, esto es igual a la integral de 2 a 7 de x cuadrada por mi diferencial de x, menos la integral de 2x por mi diferencial de x, de 2 a 7. Ok, entonces, bastante sencillo lo que hasta ahorita hemos hecho, separamos en integrales independientes, esto va a ser igual a... sacamos constantes de la integral, me quedaría como la integral de 2 a 7 de x cuadrada por mi diferencial de x, y saco la constante de esta integral, que recuerden que la constante es todo aquello que no sea x. Entonces, el 2 se toma como constante y sería menos 2 por la integral de x por mi diferencial de x, de 2 a 7. Entonces, esto va a ser igual a... esta integral ya se puede resolver de manera directa y esta también, mediante ¿qué fórmula de integración? La fórmula que me dice que cuando tengo x a la m por mi diferencial de x, es igual a x a la m más 1 sobre m más 1, más mi constante de integración. Entonces, yo puedo decir que esto es igual a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, con los límites obviamente evaluados de 2 a 7, menos 2 que va a multiplicar al resultado de esta integral, que es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, con los límites también evaluados de 2 a 7. Esto es igual a x a la 2 más 1, son 3 sobre 3, menos 2 que va a multiplicar al resultado de esta integral, que es x a la 1 más 1, son 2 sobre 2 y obviamente no vamos a olvidar los límites. Esto se va a evaluar de 2 a 7 y esto también de 2 a 7. Entonces, esto es igual a... Y antes de empezar a evaluar los límites, podemos darnos cuenta que este 2, con este 2 se puede cancelar, así que me quedaría x cúbica sobre 3 evaluada de 2 a 7, menos x cuadrada evaluada de 2 a 7, ok? Entonces, esto es igual a... según el teorema fundamental del cálculo, es límite superior menos límite inferior... límite superior menos límite inferior. Entonces, esto sería 7 cúbico sobre 3, menos 2 cúbico sobre 3. Es el resultado de esta integral evaluado en 7, menos el resultado de esta integral evaluado en 2. También recuerden que podemos sacar la constante como en el problema anterior, pero no pasa absolutamente nada si lo hacemos todo de golpe. Ahora, menos este menos que está aquí, ok? Y ese menos va a alterar al resultado, a todo el resultado de la evaluación de los límites. Entonces, menos x cuadrada evaluada de 7... bueno de 2 a 7, entonces es límite superior menos límite inferior, esto me quedaría como 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Recuerden que este menos es el menos que se encuentra aquí, por lo tanto va a afectar a toda la evaluación de esta integral. Entonces, esto es igual a 7 al cubo, 7 por 7 son 49, 49 por 7 no sé, 49 por 7, 9 por 7 son 63, 7 por 4 son 28 y 6 son 34, son 34, son 343... son 343... es mucho, ¿no? Bueno, son 343 sobre 3, menos 2 al cubo son 8 sobre 3, menos... 7 al cuadrado son 49, menos 2 al cuadrado son 4. ¿Ok? Recuerden que este menos no se convierte en positivo al elevarse al cuadrado, porque no está dentro del paréntesis. Esto es igual a 343 sobre 3, menos 8 tercios, menos 49, menos 4 son 45, ¿ok? Menos 45. Entonces, vamos a seguir reduciendo esto, ya solamente es reducción de fracciones en sillita de primaria, ¿verdad? Entonces, esto es igual a... por reducir esta suma de fracciones del mismo denominador de una vez, ¿no? Entonces, recuerden que el factor común denominador, pues es 3 y nada más es 343 menos 8, menos... Menos por más es menos 45, esto es igual a 343 menos 8, son 335 sobre 3, menos 45. Esto va a ser igual a una suma de fracciones de diferente denominador, factor común denominador, 3 por 1 son 3, 3 entre 3 me va a dar 1 por 335, son 335, menos 3 entre 1, me va a dar 3 por 45, son 90, 135, 135. Ah, creo que me va a salir sencillita. Esto es igual a 335 menos 135, pues nada más me da 200 sobre 3, y creo que esto ya no se puede reducir, así que el resultado quedaría como 200 sobre 3. Recuerden, una vez más, que a las integrales definidas no se les añade la constante de integración, puesto que su intervalo ya está definido. Y bueno, una vez más vamos a resolver otra integral definida, ¡qué sorpresa! otra integral definida, que también es integral directa, afortunadamente. Entonces vamos a resolver esta integral bastante sencillita. Recordemos que tenemos que separar esto como 3 integrales independientes. Esto va a ser igual a la integral de 1 a 2 de x cuadrada por mi diferencial de x, menos la integral de 2x por mi diferencial de x de 1 a 2, más la integral de 3 por mi diferencial de x de 1 a 2. Bastante suculento, bastante sencillo. El siguiente paso es sacar las constantes de mi integral. Recuerden que las constantes es todo aquello que no es x, por lo tanto, aquí no hay constante, entonces me queda como la integral de 1 a 2 de x cuadrada por mi diferencial de x, menos... el 2 es constante, así que el 2 se sale por la integral de x por mi diferencial de x de 1 a 2, más... 3 es constante, se sale la integral de la diferencial de x de 1 a 2. Esto va a ser igual a... vamos a resolver estas tres integrales, estas dos, las dos primerititas se van a resolver como la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 sobre m más 1 más mi constante de integración, mientras que esta integral se va a resolver como la integral de la diferencial de x es igual a x más mi constante de integración. Ya sabremos, o ya nos habremos dado cuenta, que aquí no se ponen las constantes de integración porque es una integral definida, por lo tanto, no hay ningún problema. Esto va a ser igual a el resultado de la integral ya, ¿verdad? Ya vamos a integrarlo, sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, evaluado de 1 a 2, menos 2 que va a multiplicar al resultado de esta integral, que es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, evaluado de 1 a 2, más 3 que va a multiplicar al resultado de la integral de dx, que solamente es una x, evaluado de 1 a 2. Entonces, vamos a reducir para poder evaluar estos resultados. Entonces, es x al cuadrado más 1, pues sería x cúbica sobre 3, evaluado de 1 a 2, menos 2 que va a multiplicar al resultado de x a la 1 más 1, es x cuadrada sobre 2, evaluado de 1 a 2, más 3x, evaluado de 1 a 2. Entonces, esto va a ser igual a, vean, este 2 con este 2 se pueden cancelar, por lo tanto, solamente me quedaría x cúbica sobre 3, evaluado de 1 a 2, menos x cuadrada, evaluado de 1 a 2, más 3x, evaluado de 1 a 2. Entonces, recuerden que yo puedo evaluar los resultados así directamente, sin sacar las constantes, o puedo sacar la constante y después... bueno, sacar la constante, evaluar y después multiplicarla, pero bueno, personalmente hablando, a mí se me hace muchísimo más sencillo ya evaluarlo todo de golpe, así que lo voy a hacer todo de golpe. Claro que si ustedes lo quieren hacer de esa manera, no hay ningún problema. Entonces, esto es igual a... el límite superior menos el límite inferior, sería 2 al cubo sobre 3, menos 1 al cubo sobre 3, ¿ok? El menos que está aquí, menos, y va a afectar a toda esta evaluación, que es límite superior menos límite inferior, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿ok? Más 3 que va a multiplicar a 2, menos 3 que va a multiplicar a 1. Recuerden que también el 3 se puede salir como constante y solamente sería 2 menos 1, pero bueno, yo lo quiero hacer de esa manera. Esto me va a quedar como el resultado de... 2 al cubo, pues son 8 tercios, ¿ok? 2 al cubo son 8 tercios, menos 1 al cubo sobre 3, pues es 1 tercio, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, más 3 por 2 son 6, menos 3 por 1 es 3. Esto va a ser igual a 8 tercios, menos 1 tercio, menos 4 menos 1 son 3, más 6 menos 3. Claro que ya puedo ir reduciendo, no hay ningún problema, pero ya saben que a mí me gusta dramatizar, que diga que me gusta hacer todos los pasos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con todos los pasos correspondientes. Entonces, esto va a ser igual a 8 tercios, menos 1 tercio, menos por más es menos 3, más 6 menos 3, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a reducir las fracciones con las fracciones y todos los enteros con los enteros, para que podamos hacer lo último de una manera más sencilla. Esto es igual a... Primero que nada, estos dos son una suma de fracciones del mismo denominador, es 8 menos 1 menos 3, bueno, vamos a reducir esto también, ¿no? Menos 3 menos 3 me va a dar menos 6, más 6 pues es 0, ¿verdad? Entonces, nada más me quedaría la fracción, ya ven que suculento que hicimos eso. Nada más me queda esta fracción, 8 menos 1 son 7 sobre 3, y pues 7 tercios sería el resultado de esta integral.